La mano se arriba a todo el mundo De arriba la mano se arriba Están tomando, sí o no Santa Rosa Están tomando, sí o no, señores Para la familia Matamonos, nos vamos a Santa Rosa, a Chop Ha Para la familia Soto de Santa Rosa, salud Pero están mis primos, eh Complejo Santa Rosa ¡Algún día! ¡Para el Perú entero! ¡Algún día! ¡Algún día lo tendrás que pagar! ¡Algún día lo pagarás! ¡Tarde o temprano! ¡En vida aquí en la tierra lo pagarás, Juan Oqueña! ¡Siempre! ¡Amarito! ¡Con nuestra música andina corretito! ¡Aquí está! ¡Por qué tanto te hace sufrir la guanuqueña! ¡Así son las mujeres! ¡José, Luis Paujero! ¡Así son las abanquinas! ¡Así son, pues así son! ¡Así son las guanuqueñas! ¡Así son, pues así son! ¡Desde lo más profundo de su corazón! ¡Cállate! ¡Unidad! ¡Algún día lo pagarás, lo pagarás! ¡Qué cosa vas a pagar, oye! ¡Todo lo malo que me hiciste, lo pagarás! ¡Jueva! ¡José! ¡Tus engaños, tus traiciones, aquí en la tierra lo pagarás! ¡Aquí está! ¡Aquí está el movimiento! ¡Aquí está el movimiento, mami! Aquí en la tierra nos pagarás Dos engaños, dos traiciones Aquí en la tierra nos pagarás Aquí en la tierra nos pagarás Para las guerritas y las bonitas Lima la capital Que nos vamos a la equipe Bertita A quien a los amas de Ligia Pintoza Saúlito Tomani Román de los Andes Y viene Marilu Serías Ramírez Que algún día nos pagarás, nos pagarás Todo lo malo que me hiciste es la parada Dos engaños, dos traiciones Aquí en la tierra nos pagarás Dos engaños, dos traiciones Aquí en la tierra nos pagarás Para quien en la tierra nos pagarás El sufrimiento de mi alma nos pagarás ¡Ay, Junior! ¡Díselo, díselo! Todo el alto que me ramé nos pagarás ¡Raíces en mi tierra! Dos engaños, dos traiciones Aquí en la tierra nos pagarás ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice ¿Cómo dice, cómo dice? Dos engaños, dos traiciones Aquí en la tierra nos pagarás Aquí en la tierra nos pagarás ¡Si, si, si! Y las mujeres solteras Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba ¡Termite por arraigamente podrás purlar! ¡De los ojos de Dios a donde te esconderás! ¡Si, si! Permite por arraigamente podrás purlar Pero de la ley de Dios a donde te escaparás ¡Eso sí! Baila, 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 goza, goza, goza Baila, 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 goza, goza, goza Baila, 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 goza, goza, goza Jaimito, pervenido a Sanabria Nos vamos a bancario, si le encuentras a Nos vamos a bancario, Jaimito Señora Meche Gracias, Rami con algo Asama Importaciones Y Darbo Amalí Listo, gracias Ventura Producciones Besé, pasito, pasito, pasito Raíces de mi tierra Cultivante lo nuestro Raíces de mi tierra Ventura Producciones Salud, Juacito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La manchita mazarena arriba! ¡La manchita mazarena! ¿Dónde está grabando el menú? ¡Dónde está la manchita mazarena! ¡¿Dónde está la manchita mazarena? 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 Teófilo, Reino, Ángel y Benzabel Esa manchita, esa manchita, gracias Para María Elisa Escobar Para María Elisa Benzabel De parte de su pareja Nicolás Molina Para familia Ortiz Para familia Ortiz Para familia Salvatierra Para familia Paiscan Salud Luisito Inventura Producciones Levanten la mano arriba Perú Ahí nomás Geomax Internacional Zapatillas.b Zapatillas de calidad Llegó la hora de Regalos Salud